Acerrar, a cerrar la embajada criminal, a cerrar, a cerrar la embajada criminal, a cerrar, a cerrar un genocidio, no es guerra, es un genocidio. No romper, no romper, relación con Israel, son los terroristas, son los terroristas, son los terroristas, son los terroristas. Israel, asesino del pueblo palestino. Palestina vencerá, no más muerte de niños inocentes, no más muerte. Israel, violistas, son los terroristas.